Hola amigos, bienvenidos a Terror Inesperado. El día de hoy les hablaremos sobre uno de los casos reales más horridos que han ocurrido. El caso de Sylvia Likens, una joven que fue torturada y abusada por un barrio entero hasta llevarla a su deceso. Comencemos. Sylvia Likens nació en 3 de enero de 1949, Lebanon, Indiana, Estados Unidos. Sylvia nació en el seno de una familia que dedicaba su vida a las ferias. Lester Likens y Betty Frances conformaban una pareja de trabajadores dedicados al mundo de la feria y los carnavales. El matrimonio procreó cinco hijos, los cuales eran dos gemelos. Daniel y Diana que eran los mayores, mientras que Ben y Jennifer eran los pequeños. Esta última sufría de polio, una enfermedad muy común y que la obligaba llevar un refuerzo de metal en la pierna en una de sus piernas. Debido a la condición de su pequeña hermana, Sylvia era sumamente cuidadosa a la hora de cuidar de su hermana menor. También era una joven a la cual importaba mucho ayudar a su familia. En el ámbito económico, Sylvia hizo lo posible por aportar en los gastos del hogar, por lo tanto decidió conseguir trabajo que en su mayoría eran trabajos temporales, tales como cuidar niños. Sylvia compaginaba el tiempo de estudio con sus trabajos. Obligados por las implicaciones de su trabajo, los likens debían desplazarse constantemente por todo el país para actuar en las distintas ferias tanto del estado de Indiana como en el resto del país. Era muy difícil para ellos cargar con los chicos para todos lados, particularmente de la pequeña Jenny que necesitaba más cuidados por su condición, ya que la quejaba también una fuerte cojera. Esta fue la situación que los orillo a acudir a la ayuda de una mujer para que se hiciera cargo de la joven Sylvia y la menor de los cinco hijos, Jenny. Lo que no sabían los señores likenses que estaban a punto de cometer WL peor error de sus vidas ya que detrás de la fachada de una mujer abnegada y buena madre se escondía un monstruo. Gertrude Banisiuski, una mujer de 36 años que se ofrecía a cuidar tanto de Jennifer como de Sylvia como si de sus otros siete hijos se tratase. Indajemos un poco en la vida de esta mujer. Cuando apenas era un adolescente de 16 años abandona el instituto para comenzar una vida junto a John Banisiuski, un aspirante a policía local. Gertrude apenas tenía referencias masculinas tras la muerte repentina de su padre cuando ya tenía solo 11 años y terminó junto a un hombre con un fuerte temperamento que, ocasionalmente, le pegaba. Ambos permanecieron junto una década completa en la que tuvieron hasta cuatro hijos. No pasó mucho tiempo en que decidió casarse por segunda vez. En esta ocasión con Edward Guthrie, con quien permaneció solo tres meses antes de volver con John para casarse una tercera vez con quien era su primer marido. Dio a luz a dos hijos más y terminaron su relación finalmente en 1963, casi dos décadas después de conocerse. Aunque John Banisiuski ya era miembro del cuerpo de policía local mantenía un escaso pago de manutención para su mujer y sus seis hijos, por lo que Gertrude tenía que trabajar realizando pequeñas tareas de casa en casa, como coser o hacer de niñera. La última pareja de Gertrude Banisiuski fue un joven de 22 años Dennis Leeride, con quien tuvo un séptimo hijo durante una relación plagada de abusos y violencia. Leeride no solo la abandonó una vez nació el pequeño Dennis Jr., sino que se negó a pagar todo tipo de manutención a Gertrude o a sus hijos a pesar de que ésta lo denunció ante el juzgado. Finalmente la mujer, de 36 años, entró en un profundo estado de depresión fruto de sus tres fracasos matrimoniales acuciado por un aborto repentino. En medio de todo esto se prestó a acoger en 1965 a las dos hermanas Laikens. La familia Banisiuski conformada de siete hermanos, Paula, de 18 años, Stephanie, de 15, y un JR, de 12, Mary y Shirley, de 11 y 10 respectivamente, James de 8 años y Denise JR. Curiosamente, los niños entablaron buena relación con las dos adolescentes en los primeros días en los que compartían tanto casa como zonas de juego en la calle. Pronto Silvia conoció a la mayoría de los chicos que componían el barrio, en especial a Richard Hobbs, un chico que le declararía su amor, pero al que la joven rechazó. A pesar del carácter irascible de Gertrude las cosas avanzaron sin problemas hasta que se cumplió la primera semana y no llegó el cheque de los padres de las Laikens. En este momento fue que todo dio un giro inesperado. Gertrude las llevó hasta una habitación donde les reclamó la falta de pago por falta de sus padres. Y les dijo, bueno, he cuidado durante una semana de ustedes, pequeñas zorras, por nada. Seguidamente, les obligó a bajarse las bragas para golpearles con una pala de madera. En la mayoría de los casos, y por compasión con su hermana, Silvia pedía a la mujer que emplease con ella el castigo y los golpes correspondientes a las dos. En otra ocasión les pegó hasta en quince veces por comer demasiado en la fiesta que había organizado la iglesia del barrio. Poco a poco Gertrude comenzó a arrastrar a sus propios hijos a los tratos deshumanizantes hacia las chicas. Una mañana, y después de que Silvia tomara prestada la ropa de gimnasia de Paula, la madre la reprendió a patadas en contra de su parte íntima. No ha hecho nada, gritaba su hermana pequeña mientras intentaba protegerla desesperadamente sin obtener que esta mujer parara. Richard Hobbs, un joven que se le había declarado a Silvia al llegar al vecindario como Cuy Javar comenzaron a ser habituales en el domicilio, entre otras cosas, la relación sentimental que Javar mantenía con Stephanie Vaniszewski. Además, el joven practicaba el judo de manera habitual, por lo que Gertrude le animó tanto a él como a otros niños del vecindario a practicar los golpes que aprendían con el cuerpo de Silvia, tratándola como un saco de boxeo. Así, empezaron, no solo a golpearla, sino que le produjeron hasta un total de 100 quemaduras de cigarrillo, como también múltiples heridas en los genitales. Una de las técnicas que más utilizaba la mujer, era decirles a sus hijos que la pobre Silvia le insultaba para así incentivar el abuso hacia ella. Poco a poco comenzó a manipular a su hijo de 12 años, John Junior, para que fuera su principal cómplice en los maltratos. En más de una ocasión, madre e hijo recogieron los excrementos del pañal del pequeño Dennis Junior, para introducírselos a la joven en la boca. Entretanto, Gertrude encontró una forma de sacarle provecho a los abusos, empezó a cobrar 5 centavos a cada niño del vecindario por quedarse a solas con la joven para continuar con los abusos. En consecuencia de cientos de golpes Silvia terminó desarrollando incontinencia urinaria, por lo que mojaba la cama con frecuencia. Gertrude terminó pidiéndole a su yerno, Coy Javard, que llevara a la joven hasta el sótano, donde viviría a partir de ahora atada a una viga y solo junto a un colchón inmundo. La terapia perversa de la mujer consistía en privarle de la comida y la bebida para así evitar que mojase la cama. Circunstancia que aprovechó el joven y un para jugar con ella, bajaba un plato de sopa y le tentaba mojando sus dedos para ofrecérselos. Laikens, desnutrida y deshidratada, intentaba lamer, pero el niño retiraba rápidamente las manos torturando no solo física sino psicológicamente a la inocente chica. El tiempo pasaba y nadie parecía darse cuenta o simplemente no quería. Fueron tres las ocasiones en las que la policía casi descubre las fechorías de los Baniszewski. La primera de ellas fue en una de las ocasiones en las que los padres de las dos chicas, Lester y Betty Laikens fueron a visitarlas. Aunque su hija presentaba heridas ocultas nunca reveló ambos los abusos que sufría por temor a peores represalias por parte de Gertrude. La propia Jennifer tampoco se atrevía a hablar por su hermana bajo la amenaza de su niñera de que recibiría los mismos golpes y humillaciones que Silvia. ¿Qué vas a hacer ahora? Le respondía la matriarca de los Baniszewski a la niña en el momento que los padres salían de casa. La segunda ocasión fue el Instituto Técnico de Arsenal el que recibió la llamada del padre de uno de los compañeros de las niñas, Michael Leon Moore, avisando de que Silvia solía presentarse en el colegio con heridas abiertas por todo el cuerpo. Cuando una enfermera del colegio se presentó en la casa, Gertrude alegó que la joven había huido, tachándola de lo peor, dejando la imagen de una joven promiscua y descontrolada que llevaba semanas implantando en la cabeza de sus vecinos, está fuera de control, mencionaba la matriarca. Sobre las heridas, eso sí, argumentó que se debían a una profunda falta de higiene, algo evidente teniendo en cuenta que la adolescente vivía en el sótano de la casa. Ningún vecino se atrevía a preguntar por Silvia, puesto que la consideraban una mala influencia para sus hijos. En una última ocasión, tanto Silvia como Jennifer encontraron a su hermana mayor Diana junto a Marie, la hija de 11 años de Gertrude. En esa ocasión, ninguna de las dos dijo nada, sino que se limitaron a suplicarle por algo de comer ante las penurias que estaba viviendo Silvia. Con extrañeza y sin sospechar, Daniel, ya mayor de edad, le compró un bocadillo a su hermana pequeña, como si de un gesto rutinario se tratase. Aunque Marie no dijo nada en ese momento, sí que avisó posteriormente a su madre, que castigó de nuevo a Silvia, esta vez por blotonería. La mujer metió a la chica en una bañera de agua hirviendo y, cada vez que perdía el conocimiento, golpeaban su cabeza contra la pared para despertarla. La siguiente ocasión en la que Silvia y Jennifer se encontraron a su hermana mayor, decidieron avisarle de los abusos a los que estaban siendo sometidas en la casa de los Banisuesquí. Pero, para desgracia de las niñas, su hermana no les creyó y sería en otra ocasión cuando el mundo se enteraría de lo que estaba ocurriendo en Indianápolis. Pocos días después de lo sucedido con la botella de Coca-Cola, Gertrude llevó a Silvia a la cocina, donde le ordenó que se desnudara delante de sus hijos y de Richard House. La conversación empezó a derivar en temas relacionados con los tatuajes, por lo que la mujer tuvo una idea, ordenó a su hijo Ion agarrarle los brazos mientras, con una aguja ardiendo, le marcaba en el pecho la frase, soy una próstata y estoy orgullosa de ello. Al día siguiente, esta monstruosa mujer, tenía ya un plan en mente. Le obligaría a la joven a escribir una carta a sus padres confesándoles que pretendía marcharse de la casa de Gertrude de la mano de unos chicos que pretendían mantener relaciones con ella. Después, encargaría al pequeño Ion que abandonara su cuerpo en el bosque para que muriese de inanición. La chica lo oyó e intentó huir por la puerta delantera de la casa antes de que fuera sorprendida por su carcelero, Coy Javart, que volvió a atarla a las escaleras del sótano antes de propinarle una golpiza en la cabeza con la barra de la cortina. Silvia cayó al piso y quedó inconsciente, creían que solo se encontraba desmayada e incluso que estaba fingiendo pero en realidad la vida de esta joven se había apagado. Silvia nunca se recuperó de los golpes a pesar de los intentos de los hijos de Gertrude por reanimarla. En un instante de frustración y miedo la terrible mujer aporreó el cadáver con un libro mientras gritaba, falsa, falsa. Finalmente llamaron a la policía que descubrió el cuerpo sin vida de Silvia apenas una hora después. Fue Jenny quien, después de meses de callar los abusos a su hermana, finalmente confesó a la policía tras recitar la coartada oficial de los Baniszewski que eran, de hecho, los autores de la muerte de su hermana. Este caso causó gran revuelo en los medios y en las personas una profunda indignación por todo lo que había sufrido una joven que nunca lastima a nadie. Gertrude Baniszewski fue condenada a cadena perpetua por asesinato, al igual que su hija Paula. Havard y Havard serían condenados a 20 años de cárcel y, mientras el primero sería para siempre un delincuente reincidente, el segundo moriría entre las rejas a causa de un cáncer de pulmón. El joven Ion J.R., de 12 años, fue sentenciado a más de una década de cárcel y batió todos los récords de precocidad en el reformatorio. No obstante, sobrevivió para salir de la cárcel y morir años después de los propios castigos que se infligía. La joven Stephanie, por su parte, apenas estuvo tras las rejas, a pesar de haber sido una de las últimas en golpear a Silvia hasta su deceso. Pero el caso más significativo años después fue el de Paula Baniszewski que, tras abandonar la cárcel con la libertad condicional, se cambió de nombre pero nombró a su hija Gertrude, en homenaje a su propia madre. Paula Pace se convirtió en profesora hasta que, con 64 años, alguien la reconoció como una de las principales artífices del horrible crimen de Indianápolis. Las quejas de los estudiantes provocaron que tuviera que abandonar la escuela Beaman con Rallis con Buñon Viten y su identidad dejase de estar oculta. Por desgracia, Gertrude Baniszewski permaneció en la cárcel hasta 1985, cuando le fue concedida la libertad condicional por buen comportamiento. Jamás reconoció haber torturado, mutilado y haberle quitado la vida a Silvia laikense en el verano de 1965, basándose en el argumento de que no recordaba nada sobre aquellos meses. Según aseguraba, en esa época estaba bajo el efecto de un fuerte medicamento contra el asma y murió solo 5 años después de un cáncer de pulmón en Iowa. El caso de Silvia inspiró varios libros y dos películas tituladas, La chica de al lado, y American Crime, sino que, se construyó un monumento de granito en la comisaría de Indianápolis, desde 2001, que nos recuerda el calvario que puede llegar a vivir alguien en silencio, alguien tan inocente que tenía una vida por delante y que todos sus sueños le fueron arrebatados de las maneras más crueles por las que alguien puede pasar. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y comentar qué tipo de videos les gustaría ver. Nos vemos hasta el próximo video.